El equipo técnico del Secretario General y el propio Secretario General estuvieron aquí en Nicaragua, como todos sabemos, en el año pasado, a finales de noviembre del año pasado, pero no vino a establecer un proceso en donde se interactuara de manera continua, ininterruptida, fluida, entre los diversos actores sociales, de tal manera que los productos conocidos hasta hoy no reconocen, al sentir de muchos de los que pudimos conversar con él, los señalados en su oportunidad. Lo corto de muchas de nuestras expectativas, si bien no resuelve todos los problemas, no garantiza que van a haber elecciones libres. Creo que fue un paso adelante bastante significativo. Creo que Ortega reculó en lo que era observación de la OEA. Para nada. Él aceptó porque se siente presionado. Le aceptó por miedo al NICAPAT. Si el NICAPAT no ha existido, no hay acuerdo con el mal. Clarísimo. Podemos estar de eso. A esta altura, 2017, ninguna de las recomendaciones que dio la OEA se ha aplicado. Cumplimiento, cero. Notas de calificación, cero. Cumplimiento, cero. Notas de calificación, soco. Anyways. Gracias por ver el video.